Música Música ¡Suscríbete! ¡Sácalo, güey! ¿Es ahí? Sí, sí, ahí está. Un saludo a ese güey que lo movió. No, 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 no. Parejito. Un saludo al güey que lo movió. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sácalo! ¡Ok, vamos a ver la música! ¡Ritmo, ritmo! ¡Ok, señoras y señores! ¡Ya se metemos en el vermin aquí en Bogotá, Colombia! ¡Vamos a esperarnos con esta bonita ronda que dice... Y la gente de San Felipe La 5MV La 5MV La 5MV La 5MV La 5MV Sué, sué ¡A caballo! ¡A huevo! Esto sí es cumbia ¡Eso es cumbia! ¡Eso es cumbia! ¡A caballo! ¡Eso es cumbia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vanino, el pelo! ¡Toda la bandera! ¡Todos a mi sosa! ¡Es el cochiluco! ¡Es el rosé! ¡Es el que piensa del gol! ¡Es Topeluche! ¡No es sube! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!